Esto es MediaMar y esto es todo lo que sabemos sobre la nueva PlayStation 5. ¡Empezamos! Como sabrás, la nueva consola de Sony ya tiene fecha oficial de lanzamiento en Europa y España, el 19 de noviembre, y saldrán dos versiones, una con lector de discos y la otra completamente digital. ¡Y hasta aquí la nueva generación de consolas y nosotros encantados de poder disfrutar de ella! ¿Pero qué lleva consigo esta nueva PlayStation? Ambos modelos usan el mismo procesador, que aprovecha la potencia de una unidad de estado sólido y una CPU de 8 núcleos Zen 2 a 3,5 GHz y una GPU de 10,28 Teraflops a 2,23 GHz. ¡Para la máxima potencia! ¡Ey! Que tendremos 120 Hz en pantallas 4K, pero la consola admite salida 8K. ¡Not bad! Tendrá un motor gráfico AMD Radeon y 16 GB de memoria RAM GDDR6. ¡Y eso no es todo! Porque su disco duro SSD es de 825 GB con una velocidad de carga de 2 GB en 0,27 segundos. ¡Una carga ultra rápida con tiempos reducidos al mínimo al miniminimismo! Gracias al mando inalámbrico DualSense y al audio 3D, la consola ofrecerá una mayor sensación de inmersión y los jugadores disfrutarán de una experiencia brutal. La versión física lleva consigo un lector Ultra HD Blu-ray de 4K, así que si de paso quieres disfrutar de una sesión de buen cine... ¡Ahí! ¡Ahí lo tendrás en tu salón! ¡Es que qué más quieres! ¿Y de juegos? ¡Buf! ¡Lo vas a flipar! Tendremos la edición especial de Devil May Cry 5, Final Fantasy 16, tenemos Hogwarts Legacy y un nuevo título de God of War. O sea, entre los grandes títulos también tenemos el Marvel's Spider-Man Miles Morales, el Call of Duty Black Ops, el Cold War y un Demon's Souls para morir ahí como nunca. Va a ser la mejor alineación de toda la historia de PlayStation. Ya tienes ganas como nosotros de jugar, ¿verdad? ¡De probarla ahí! Pues si no quieres perder la oportunidad de hacerte con la nueva PlayStation 5, que sepas que ya puedes reservarla en Mediamar. Para ello tienes tres opciones, no una ni dos ni tres, sino tres. La primera de todas es meterte en Mediamar.es y hacer la precompra, es decir, pagar el importe íntegro de lo que vale la PlayStation 5 o la Digital Edition. Por otro lado, también tenemos reservas.mediamar.es, donde haces solo el pago de 50 euritos y pones la tienda más cercana que te queda ahí de tu casa. El día que salga la consola, tú vas a la tienda y ya pagarás el resto. Y por último, tenemos la última opción de reserva, que es acercarte a la tienda Mediamar más cercana a tu domicilio, ir a la sección de gaming y decirle a cualquiera de nuestros compañeros, oye, yo quiero esa pedazo de consola que va a salir el 19 de noviembre. Y ya lo tendrías. Como siempre, si os ha gustado este pedazo de vídeo, darnos un fuerte like, dejarnos un comentario de qué expectativas tenéis ahí de la nueva PlayStation y, como siempre, darle a la campanilla para estar al día de todas las notificaciones y todos los vídeos que sacamos cada semana. ¡Y hasta el próximo vídeo, gamers! ¡PS4, PS4, PS4!